Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Y después del party, vamos pa' mi casa, everybody. Eso fue lo que se vivió después, señores, del Latin Grammy, ganadores, el Fercho, la bichota, el Faye, colaboración del año. ¿Fue dúo? ¿Cómo fue la vaina? ¿Reguetón del año? ¿Qué fue lo que ganó Faye? No. ¿No fue como colaboración, algo así? No, con Backbone. Con Backbone, el Fercho que logra alcanzar su primer Grammy en la industria al año pasado. Y Karol G también que gana como álbum del año en el Latin Grammy 2024. Pero después del Grammy se dieron ciertas cosas. Bueno, había que disfrutar, había que arrancar pa' Jengo, había que arrancar pa'... ¿Cómo se llama el otro que está allá abajo? ¿Cuál será? El que está en la 27 ahí, Mazucamba, había que arrancar por ahí. No, 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 no mencione negocios aquí. ¿Cómo que no? Sin pagar, así que me paguen esa publicidad. ¿Cómo va a hacer? Ah, ya tú no visitas ese negocio ya. Sí, yo no visito, pero ya ya soy figura pública. Hay que pagarme a ir aquí a la meca urbana por cualquier promoción. Migo mío, el dueño de eso. No importa, su plata. Que pague lo que ya lo aprendiste. ¿Alguna botella le negaron a la venenosa? ¿Ya viste? Dije que no porque... que la pague claro que fue lo que pasó que fue lo que se vivió luego de los grámitos que tiene la información ahí completa bueno tú sabes que el día de ayer se llevó los latín grami y evidentemente carol y que no nos sorprende se ganó un premio y fercho también se ganó otro premio y al finalizar dicha gala se fueron a perrear enérgicamente a una discoteca la vimos eufórica desacatada dando golpe de cintura batiéndose siendo carol y siendo carol y eso es lo que yo quiero ver una mujer auténtica que provoca perrear que perre para abajo que no tenga que estar limitándose ni está con no disfrute su vida usted se ganó su premio usted puede bailar lo que pasa es que ustedes están acostumbrados si lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a ver otro tipo de comportamiento de sus artistas o sea así que se comporta un artista de él y te va y disfruta con quién estaba carol ahí wizzy yandel el fe el show randy que dejó votar entonces a la otra chica que sacó los pies a qué chica no porque ellos tiraron una foto fue en la forma roja ya no estaba con randy si habían otras otras figuras ahí también en la discoteca disfrutando porque fue como un party de de para de la industria vamos a contar discoteca exacto si tuve ahí nuevo te llevo ahí no hay una gente de que encima de un mueble ahí no hay que una jugada prendida y lo que hay es shop traguito de tequila fue a petir limón ahí no hay otra cosa no 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 hay hay no hay que hay no hay que de que de que una mujer y que que votó una mujer en la hielera no hay nada que mostrar ahí solamente los artistas van a disfrutar porque ahí no se trata de de que quien tiene más y que que llegó fulano y que todo el mundo incómodo con una cara no es para disfrutar y bailar no me encantó orgánico los vi disfrutando si de verdad salieron premiados que era evidentemente que le iban a dar estas estas premiaciones a ellos y se fueron a disfrutar como pareja eso es lo que yo quiero ver yo no quiero verlo fingiendo ser quienes no son a veces a veces desacatado por lo menos ella no se vende así ayer la vimos chilindrina con su macho bebiéndose su show bailando perreando hasta abajo como la reina de reggaetón actual que lo que me encantó así me encanta y así quiero verte no te quiero ver desenfocada ni triste ni mal por los comentarios no 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 si es decir eso quiero tocar que ya tiene mucha inteligencia emocional porque después de lo que pasó con más 57 y todo eso comentario negativo ella se vio radiando a pero que lo que tú quieres carol y para su vida por eso por eso que está diciendo que no que está muy bien cómo va a parar su vida pero que según todos los ataques ella se está proyectando muy bien si otra persona no aguanta la presión no se ve radiante como estaba ahí y me encantó muchísimo jota jota que por fin ya están conviviendo su relación sí o sea así lo veo más unido lo veo más juntos poniéndose más al público claro que sí me encantó y tú sabes que eso es lo que el público realmente quiere ver de esta relación del público quiere vivirse la relación de carol y y del fercho que ellos lo han tenido un poco limitada un poco oculta pero tampoco es malo porque yo creo que ese ha sido parte del éxito de dicha relación para un secreto que ambos son exitosos que ambos tienen compromiso y ellos saben cómo organizarse para sacar tiempo para todo ahora bien señores yo no sé por qué esto tiene que ser un tema de debate conversación entre ustedes los los chibiburros de trabajo porque si hubiese sido mi artista ya y linda más viral que se gana un grammy que próximamente estoy seguro que no yo no creo que no está en el camino bueno no está ni en el camino ni en la vereda ni en la orilla y los tickets los tickets para entrar tú sabes tú sabes cuánto vale está ahí en ese alfombra roja tres mil dólares tres mil dólares vale usted tirase fotos en alfombra roja de los premios grammy usted tirase fotos porque no es que él estaba dentro de nada ya él hizo pasarela se tiró fotos te voy a mostrar más adelante hoy contenido aquí donde vemos en qué lugar estaba y el link es como que hay como hay un tumulto de gente que son lo que pagan tres mil para decir que estaban los gramos mientras los artistas entran y desfilan esas personas tienen que esperar que todos los artistas entrego que hay un espacio para poder desfilar incluso tiene par de segundos para tírate la foto por papá arranca ya tú estabas los gramos uno estaba luis yo tengo fue mi artista que hizo acto de presencia hay personas que están allá yo no voy a la avenida y no se rebe y me excusas no me importa me excusas pero prefiero estar en mi lugar que yo sé que pertenezco aquí ella pertenece a este gremio haciendo que ya él y no hacía nada jota y bueno pero el tema aquí es carol y fe en la discoteca yo no sé yo no estamos los gramos no lo que te digo es que si hubiese sido mi artista y ailina más mirar que se gana un premio que el año que viene se lo ha ganado y sale a disfrutar de su premio porque verdad estamos hablando de la discoteca estamos hablando la discoteca estamos hablando la discoteca estamos hablando el compradreo es porque lo que yo le digo ustedes de que esta gente no pueden vivir sin hablar esa muchacha de esa gente no está bajita el que había gente no está ahí pero pero no me diga tú a mí ya no hubiese no hubiese guían de los votaban en nada de feliz y contenta pero usted no está usted no está aquí que usted no prometió no yo no y te vemos esa carta yo no sé ella se fuma su porrito tengo un jardín de regalos porrito nunca tú nunca lo has probado y que para ver que lo que no es tú sabes por qué porque yo porque nosotros somos de verdad yo nunca porque yo somos pero me dicen que eso no da mareo que eso es otro tipo de cosas pero yo digo no quiero para ustedes para tildar a nadie verdad pero recordemos de que esto es parte también de una cultura de la música urbana muchas veces son son que la utilizan de manera recreativa para también crear ideas para ponerse como en el mundo de la vaina oye una cosa dentro de dentro de la de la de la organigrama del consumidor hoy el consumidor que es productivo y creativo que fuma o hace lo que usted entienda mente pastilla lo que sea no estoy diciendo que no que no está que no esté bien pero en la persona que es productiva y que hace esto lo hace una manera de ocio ahora el que es un vago y un ratrero y que no tiene nada que producir lo hace de vicio nosotros estábamos conversando en estos días a yo sé que muchas personas tal vez se van a ofender con lo que yo voy a decir pero yo le dije a la venenosa yo o sea yo o sea yo asumo que carol y se mete su cosita para inspirarse en oportunidades y poder sacar esos palos y relajarse claro es así palo palo viejo recuerde suscribirse activar la campanita notificaciones carol y disfrutando no sé por qué esta gente meten a esta muchacha en el contenido de carol y espero yo la vi muy muy en su mood muy en confianza la vi feliz pensaba que carol y quizá iba a estar un poquito más triste por lo que ha sucedido con más 57 pero no esto es un tema más ya se grabó ya sucedió y seguimos hacia adelante seguimos la vida como recuerde suscribirse activar la campanita no se mueve este es la américa urbana suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana suscríbete al canal